Nuevo día, la bendición de Dios. El día me va a llegar, yo sé que fin. No pierdo la fe. Algún día yo voy a echar para adelante y voy a sacar a la familia adelante. Todo esto que Dios nos pone es un propósito para que uno siempre estive para adelante. Tengo fe. Yo voy a tener lo mío. Para el taller normal, lavar mi ropa y después cojo para el taller. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Sé que el tiempo pasa rápido y yo solo quiero lograr mi sueño y tirar para adelante para ayudar a todas esas personas que lo necesitan. Yo sé que algún día Dios me va a ayudar a lograr mi sueño. Siempre estaré aquí, fajándome, sin rendirme, cada día esforzándome más para cuando llegue mi turno sí lograrlo con la bendición de Dios. Gracias por ver el video. Tengo que luchar y tirar para adelante porque yo sé que aquí cogiendo bomba yo lo dudo, en verdad que yo puedo ayudar a mi familia y a la gente que me quiere y me apoya. Digo, ¿y por qué tú en vez de estar pregando con esto no te vas para el play? Dígame. Porque aquí no es que uno no se haga ni su comida porque el play tú te hagas en el futuro. Es que yo entiendo que este es lo mío, yo no sé practicar ni el play. No, 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 pero el palacio es manager para pelotas. Aquí hay una enseñanza para esto, pero en el play hay una enseñanza para los peloteros, para enseñarlo. Está bien, yo lo voy a pensar para ver cómo es para llegar, ¿verdad? Sí, porque piensa en eso y coge para allá que dice, oye, a él que hay cuarto, quiero que haya comida. Está bien. Levanta tu comida, pero en el play hay cuarto. Está bien. Dale. Vamos, 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 que tú puedes. Vamos, 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 vamos. Mira, tú ves a pelotas. Tú siempre tienes que estar atento al piche. Aunque la vez se enconde la mano, pero tienes que fijarte bien para que le bates. Vamos a ver, vamos a ver. Así mismo. Siempre que tienes que estar atento. Dígame a ver, mi jefe. Sí, el perpetuo ya lo estoy poniendo bien. Nada más denme dos días para llevárselo. Se ha vuelto una estrella. Está bien, nos juntamos allá. Soy la doce del día. No he comido nada. Nadie viene a ayudarme o a brindarme un plato de comida. Pero Dios de ahí arriba algún día probará y me dará todo lo que necesito. No, 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 no. Hola, mi gente. Hoy para TV, como siempre, dándole el buen contenido. Les pido disculpas porque he dejado un chín de subir videos, pero es que estoy haciendo unos cursos para darle el mejor del contenido. Ustedes saben. Pero nada, aquí les traje uno. Espero que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al canal, que quiero llegar a los 50.000 suscriptores. Y cuento con su apoyo. Ahí mismo ahí abajo, donde dice suscríbete. Suscríbete al canal, dale ahí al like to rojo. Y apóyame. Apóyame también con un like. Y deja tu comentario. Sígueme en la página, que es Luis Pativí, como Instagram y Facebook. Mi gente, que también estamos por ahí. Y espero que les guste. Siempre estamos llevando el contenido que a ustedes les gustan. Positivo siempre. Suscríbanse. Eso fue Luis Pativí. Me equivoqué, pero estamos ready, como quieras.